Música Continuamos esta conversación interesante con el Dr. Franklin Polanco, médico estético de la República Dominicana. Doctores, explíqueme los efectos secundarios y perdóneme que insista tanto en eso. Sobre el blanqueamiento. Sí. Cuando, mira, ejemplo, voy a poner un ejemplo, voy a hacer un paralelismo entre lo que tú me preguntaste y contigo mismo. El que ve, te ve a ti hablando, dice, eso es fácil hacer un programa de televisión y no sabe la preparación que lleva estar ahí, donde tú estás ahora. Que precisamente por eso se llama programa, porque previamente usted tiene que elaborar, diseñar, ¿verdad? Así mismo pasa con los láser y con los blanqueamientos y con todos los químicos que se utilizan para blanquear. Si usted no conoce el funcionamiento de la piel, no conoce la anatomía de la piel y, ah, porque es fácil, a mí me untaron esa cremita y el doctor, yo vi que le untó esa cremita y prendió ese aparatito y ya con eso. No, hay mucha gente que anda quemado en la cara, se le quema la cara, le salen muchísimas erupciones, le salen muchísimas alteraciones en la piel debido a que no saben utilizar esos químicos. Doctor, ¿y hasta dónde es aconsejable permitirle o sugerirle a la gente que porque una crema me funcionó bien, ¿verdad?, en mi piel, yo se la puedo entregar al vecino o a la vecina para que también… Es un error porque todo el mundo no es igual y por eso hay mucha gente manchada también, por eso mismo pasa, porque comienzan a recomendarle, mira, a mí me recomendó esto, pues recomiéndole también a su esposo. Es terrible. Ah, mi esposo es bueno, pues yo te lo voy a dar a ti entonces, porque bueno, entonces no es lo mismo, ¿no? Doctor Polanco, gracias por venir. ¿Dónde llamarle a usted o visitarle? ¿Dónde está su dirección? Al 809-562-0027. Me está llamando una señora mayor que escribe lentamente, repítaselo al paso, doctor. Al 809-562-0027. Las primeras cinco personas que llamen ahora al 809-562-0027, le vamos a regalar una limpieza y una hidratación gratis. Se la va a regalar él. Ay, muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias por estar con nosotros en Compunto y Coma, como siempre, pórtense bien, cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede.